Hola, buenas a todos y bienvenidos a CG&Close. Mi nombre es Alberto Galant y voy a ser vuestro instructor en este curso de formación con Blender 2.78. El propósito de esta serie de videotutoriales es mostrar el flujo de trabajo completo desde el concepto inicial del procesamiento final de una futurista motocicleta de 10 ficción. A continuación voy a exponer el segundo módulo consistente en el texturado y sombreado de nuestra motocicleta y los principios básicos que lo fundamenta. Comenzaremos preparando nuestro modelo para la etapa de texturado, generando las costuras de todas las piezas que componen nuestro modelo y las desplegaremos sobre un mapa UV. Posteriormente las colorearemos en tiempo real mediante las herramientas de pintura digital que incorpora Blender, además de generar el resto de mapas de texturas necesarios para la etapa de sombreado. La segunda parte del curso la emplearemos en el desarrollo de complejos y detallados materiales en el editor de nodos de Cycles de forma procedural, los cuales otorgarán visos de realidad a nuestra motocicleta. El enfoque de este segundo módulo constará de dos principios esenciales. Primero, el principio de versatilidad, ya que en gráficos generados por ordenador es fundamental tener el mayor control posible sobre el modelo que estamos creando, para lo cual desarrollaremos unos flexibles materiales de forma procedural, ya que de esta forma, con ajustar unos pocos parámetros, tendremos una mayor capacidad de variar el aspecto exterior de nuestra motocicleta. En segundo lugar, el principio de discernimiento. En gráficos generados por ordenador es esencial el análisis y la comprensión de la realidad, para obtener una recreación más fidedigna de la misma. Saber diseccionar los diferentes elementos físicos y ópticos de un material, cómo se comporta la luz cuando entra en contacto con ellos, etc. Por lo tanto, también explicaremos la ciencia que hay detrás de los materiales que vayamos a recrear. Aquellos que seáis aficionados a la ciencia ficción, podéis estar de enhorabuena, ya que después de realizar este curso, habréis adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para ser capaces de crear vuestras propias motocicletas de ciencia ficción, como las de la película Tron, ideadas por Sid Med, o las del anime de Kazuhiro Tomo Akira. Os animo a subir de nivel con Blender y a que me acompañéis en este apasionante camino.